Música Bueno, mi nombre es Carolina Ferreira, escucho las pastillas desde el 2009 aproximadamente. No sé cómo llegó a mí en ese momento. ¿Qué estudias Carolina? Estudio Psicología Social. ¿En qué momento te dirías que las pastillas atravesaron tu historia o tu vida o pasó algo que cambió? Lo más groso que me pasó fue haber tenido una enfermedad bastante complicada. En ese momento la música te acompaña y te da alegría y te saca. Y la verdad es que lo más groso que me pasó en la vida fue eso. ¿Qué te pasó? ¿Qué enfermedad tuviste? Tuve un tumor maligno. Te operaba eso. Un cáncer muy raro, uno en un millón, que no se sabe bien de dónde viene. Se llama Joanoma maligno. Después de eso hice controles durante seis años. ¿Y tus nenes cuántos tenían en ese momento? Y mi abuela, el más grande, tenía ocho años. Ocho años. Porque cuando mandaron las historias, yo sé que él te dijo, mandá la historia de cuando estabas hecha otra, mamá. Yo le dijiste, no, 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 no. No la quería contar, pero bueno, como nada, él también quería que cuente esa historia. O sea, está bueno que la pueda expresar. ¿Había alguna canción en particular que vos escuchabas? Hasta acá nos ayudó Dios. Fue una de las que más me pegó. O sea, que todo lo que nos va sucediendo en la vida sirve y te sirve para poder transformarte y salir de eso armado de otra manera. Tanto sea lo bueno como lo malo. O sea, a mí me atravesó de muy fuerte. Nunca pregunté por qué a mí, sino para qué a mí. Y quizás el tema no se hablaba mucho en casa porque yo no lo hacía notar. Quizás el miedo, el miedo, esto del miedo cruel y paralizador, que después se transforma en impulso motor, ¿no? ¿En qué momento te dieron el alta? Bueno, el alta me lo dieron en diciembre del año pasado y realmente yo no lo tomo como aprendizaje. Esto del aprendizaje y sigo hablando de la canción. O sea, fíjate, todas las palabras que voy diciendo son partes de la canción. Esto del bendito aprendizaje. Bueno, profe de educación física, también estudiaba psicología social. Y sé que pasó algo en un trabajo práctico con una canción de las pastillas. Sí, el año pasado para rendir, segundo año de psicología social, tuvimos que hacer un trabajo y articularlo con la película preciosa. El tema de la violencia, no solamente el abuso sexual, sino el abuso a partir de los insultos, del maltrato emocional, físico, todo. Y la verdad que lo teníamos que hacer en grupo. En el grupo había dos chicas que eran evangelistas, que son muy estructuradas. Y cuando surge esto de que teníamos que actuar, les digo, no, no me parece. Todas estábamos hechas pedazo porque la teníamos que ver 50 veces a la película. Terrible encima, terrible. Y la 50 veces era terrible. Entonces dije, no, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo del lado de la transformación. Hay una canción de las pastillas. ¿Qué? ¿Las pastillas? ¿Qué es eso? ¿Qué? Me imagino, pasillas, barra, evangelistas. No, 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 terrible. Había una chica que era rollinga, bueno, ella más o menos, ahí ya nos llevamos. Pero las otras dos eran como, pero no, pero ¿quiénes son esos? Bueno, les pongo la canción y escuchen la música y la letra. Les pongo hasta acá nos ayudó Dios. Y cuando ya Dios, hasta acá nos ayudó Dios y hizo la luz porque ahí escucharon la letra y no podían creer, no podían creer cómo esta canción hablaba exactamente de lo que nosotros teníamos que hacer en el trabajo. Y no teníamos que hacer ni más ni menos. Entonces digo, bueno, vamos a hacer la banda. ¿Cómo la banda? Sí, yo tengo pelucas, qué sé yo. Bueno, las disfracé a todas, les puse pelucas, les puse nada. Después me dijeron, no, pelucas no. Y luego se consiguieron, se luquearon, se consiguieron ropa de rockeras, qué sé yo. Bueno, teníamos que pensar el nombre. Entonces digo, bueno, las empastilladas sociales, decía yo. No, ¿cómo vas a poner eso? Dale, sí. Bueno, no me salía hasta que dije, se me iluminó la cabeza. Y digo, pero no, las pastillas de pichón. Nos cagamos de risa todas, las pastillas de pichón. Sí, las pastillas de pichón. Bueno, y cuando nos presentamos, mis compañeros se han reído tanto porque nosotras somos las pastillas de pichón, qué sé yo. Hicimos el tema en vivo. Y la verdad que nos fue bárbaro porque rendimos y nos fue re bien. Y pudimos zafar de ese momento tan, digamos, doloroso y poder transformarlo en diversión. Así que estuvo muy bueno. Y el día de hoy, las dos chicas, que son evangelistas, me piden, mandame música, mandame letra de las pastillas. Nunca pensamos que nos iba a gustar. De hecho, los escuchan y me han pedido que quieren ir a ferro. Vamos a ferro. Bueno, vamos. O sea, estuvo, la verdad que estuvo muy bueno. Me gustaría que me digas qué es en tu vida las pastillas de la abuela. Y yo creo que es parte de mi familia ya, porque ya te digo, al poder compartir con mi hijo más grande, que tiene 15 años, que está en plena adolescencia, poder compartir y conectarnos desde la música, con la más chiquita que conectamos, también desde ahí, desde la música. Para mí hoy, el poder estar así con mis hijos es todo. O sea, haber pasado por algo tan grosso y estar hoy, y estar de esta manera, y poder encima compartir algo que nos gusta, nada. Yo creo que hoy las pastillas tienen un lugar en el auto, en la casa, en todos lados. Y todas las canciones que cantamos y después las charlamos. Me dicen a vos, che, ¿sabes que no le había prestado atención a esta canción? Y me encanta, porque esta letra, porque... O sea, es cotidiano, es todo el tiempo estar hablando de algo. Siempre algo surge, como esta historia que te conté, ¿no? Y es hoy gracias a vos que mis miedos tienen terror. Es tu risa que desarma, todas mis tropas se rindieron a tu reino de enseñanza.